¿Has notado alguna vez esto? Se conoce como el efecto de las ventanas que lloran y sucede sólo en invierno. Hola, muy buenas a todos y a todas. Yo soy David Parra, arquitecto, y en el vídeo de hoy vamos a ver por qué lloran las ventanas. Esta imagen tan romántica de la ventana llorando sucede ni más ni menos que por la condensación del vapor de agua sobre una superficie fría. En nuestras casas hay vapor de agua flotando en el aire. Cuando respiramos emitimos vapor de agua, cuando cocinamos emitimos vapor de agua y cuando nos duchamos también. Además, hay un fenómeno físico que explica que el aire caliente es capaz de absorber más cantidad de vapor de agua. Por eso que el aire de nuestras habitaciones será capaz de admitir más humedad si los radiadores de casa están encendidos. Bien, ya entendemos la primera parte del fenómeno y es que tenemos vapor de agua flotando en el aire. Ahora bien, ¿por qué lloran las ventanas? Esto se debe a que las ventanas, al estar en contacto con el exterior, representan superficies frías en invierno. Son los conocidos puentes térmicos. Y los puentes térmicos no son sólo las ventanas. Son todos aquellos elementos de la envolvente del edificio que están en contacto con el exterior. Son elementos constructivos que no están aislados térmicamente. Ventanas que no tienen una rotura de puente térmico en su marco pueden ser las puertas exteriores o los elementos de construcción como las fachadas o cubiertas que no han sido aisladas térmicamente. A ver, David, no te enrolles. Entonces, ¿por qué se produce esa condensación sobre la cara interna de las ventanas? Pues porque las ventanas son la superficie más fría de las casas. Si estamos en una situación de invierno, por ejemplo, donde fuera estamos a 5 grados y en el interior de la casa estamos a 22, hay un cambio brusco de temperaturas, estas ventanas están muy frías y dentro de la habitación tenemos un aire muy caliente a una alta temperatura a 22 grados y además está cargado de vapor de agua porque hay gente que está ahí hablando, respirando, estamos emitiendo vapor de agua o nos hemos pegado una ducha o hemos estado cocinando. Por lo tanto, tenemos un aire muy caliente y muy cargado con vapor de agua que cuando entra en contacto con esta superficie fría, que es la ventana, la temperatura de ese aire caliente baja drásticamente y baja hasta una temperatura en la que ese vapor de agua se va a condensar formando esas gotitas de agua que vemos sobre la superficie de las ventanas. Y este fenómeno no lo vemos solo sobre las ventanas de la casa, también lo podemos observar en el espejo del baño porque es una superficie fría sobre la del vaso del cristal donde nos echamos la cervecita fresca en verano. Un aire caliente y húmedo en contacto con una superficie muy fría, en este caso la jarra de cerveza, produce exactamente el mismo efecto. Esto puede traer problemas serios de condensaciones que se traducen en humedades sobre paredes, techos e incluso suelos y aparecen a veces en forma de manchas y mo. Para evitar estas condensaciones tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, no subir excesivamente la temperatura de las habitaciones en invierno. Lógicamente tenemos que buscar una situación de confort térmico, pero no hace falta ir sin camiseta y en chanclas cuando estamos en invierno. Por lo tanto, no subir mucho la temperatura de esos radiadores. Y por otro lado, ventilar. Tenemos que ventilar la casa todos los días, si es posible con una ventilación cruzada y natural, ya hablaremos de esto en otro vídeo, para que se vaya todo ese vapor de agua hacia el exterior. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que la información te haya sido útil. Acuérdate de ventilar siempre la casa, de abrir las ventanas para que todo ese vapor de agua se vaya y de no subir mucho la calefacción en invierno para evitar esas condensaciones que traerán moho, humedades y malos olores. Así que muchas gracias por estar hasta el final del vídeo. Si tienes alguna experiencia con este tipo de efectos de ventanas que lloran, me lo puedes dejar abajo en comentarios. Me puedes seguir en el canal y darme un like para apoyar y que seguimos haciendo este tipo de contenido. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto.